Una se encontró a Anaí, la menor de dos años, que fue raptada en Quito. La hallaron en el Coca. Hay dos detenidas. Defensa del abogado Raúl Llerena analiza iniciar acciones legales contra los funcionarios que aseguraron que la motivación del atentado sería por un presunto incumplimiento de un contrato con supuestos narcotraficantes. Sujetos armados asaltaron a una familia en la puerta de su casa en Samane 7, al norte de Guayaquil. El hecho fue captado por una cámara de videovigilancia. Dictan medidas sustitutivas para el padre de la menor que le disparó a su hermano, causándole la muerte. El hombre es guardia de seguridad. Mies presentó sistema en línea de adopción. El adoptante podrá seguir el proceso por internet. Con 84 votos, fueron censurados y destituidos cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana, incluyendo el presidente José Carlos Tuárez. En lo internacional, presidente argentino Mauricio Macri pidió perdón y anuncia medidas como aumento de salarios y entrega de bonos. Así empieza la noticia. Emisión Estelar. Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos con información. Sujetos armados asaltaron a una familia en la puerta de su casa en la ciudadela Samane 7, al norte de Guayaquil. Este hecho delictivo fue captado por una cámara de videovigilancia. Veamos. Eran las 22 horas con 26 minutos y un ciudadano con su hija. Vivieron momentos de terror cuando trataban de ingresar a su casa. En el barrio aparecen dos sujetos caminando de forma sospechosa. Se acercan e inmediatamente sacan un arma de fuego. Supuestamente los antisociales iban por algo más. Intentaron ingresar al domicilio. Pero durante el forcejeo, el señor de avanzada edad cayó al piso donde es golpeado y apuntado nuevamente. Vecinos lograron escuchar los gritos y salieron inmediatamente a verificar la situación. Encontraron a los dos pillos en acción que luego direccionaron la pistola hacia ellos. Y el que los intercepta es aquí justo en el punto de la puerta. Uno de ellos toma de brazo a mi hermana, la coge de este lado, le ingresa a la casa. Mi papá se percata que los tipos intentan ingresar a la vivienda. Entonces ahí es cuando empezó el forcejeo. Eso ocurrió en Samane 7, en el norte de Guayaquil. Donde un familiar de los perjudicados asegura que desde aquel momento temen cuando llegan y salen de esa vivienda. Habían dos vehículos en la parte posterior al final de la calle. Asumimos que ya tenían pistas o seguidos. A mi papá lo apuntaron, lo tiraron al suelo. Robaron dos celulares. Aquí pese a las cámaras de vigilancia los moradores se muestran desprotegidos. Yo estoy con la precaución de cuando entro y salgo con el carro. Pero tú sabes que a veces uno se recoge desprevenido, ¿no? Las señoritas les roban el teléfono, las emedrantan con cuchillo o pistola y se les llevan el teléfono. Ya 6, 7 de la noche, esto es desolado. Ni con cámara, con reja, con todo, ya son demasiado ya. De su parte, la Policía Nacional asegura que se enteró por ese medio de comunicación de ese hecho delictivo. Y según el Distrito Florida, los perjudicados no han asentado denuncias en la Fiscalía sobre lo ocurrido. El día de ayer yo ya estuve aquí y pude percatarme que aproximadamente a la misma hora los vehículos pasaron atrás. No es el único hecho delictivo registrado en los últimos meses en ese sector de la ciudad, por lo que los habitantes de esos barrios esperan acciones positivas de parte de la institución del orden, informó Charlie Pisa. Anaí, la niña de dos años que en días anteriores se fue raptada en Quito, ya fue encontrada. El anuncio lo realizó la ministra del Interior, María Paula Romo, a través de su cuenta de Twitter. Romo escribió, Anaí ha sido recuperada por la UNASE en el Coca. Dos mujeres fueron detenidas. Más detalles en las próximas horas. Gracias, Policía del Ecuador, buen trabajo. Cabe recordar que la niña fue reportada desaparecida el pasado 6 de agosto, cuando una mujer se la llevó de un local comercial del sur de Quito. Un pastor pide ayuda para encontrar a la familia de un indigente que llegó a su iglesia con claros problemas de memoria. Conozcamos la historia. ¿Tu esposa, cómo se llama Juanita? ¿Cómo se llama tu esposa? Intenta recordar, pero no puede dar detalles de su familia o de su origen. Con dificultad surgió el nombre Juan Salinas y esa sería su identidad. Este hombre llegó en calidad de indigente al Templo Cristiano Reparadores de Vida en la cooperativa Pájaro Azul del sector Juan Montalvo, norte de Guayaquil. El pastor lo ayudó, cambió su aspecto y lo cuida con paciencia. Estuvo bastante susito, zapatos que sus dedos están un poquito dañados, tratamos de algo haciarlo, pero gracias al señor, pues, como está él ahí ahorita, pues, y sí, está algo consciente, coherente, pero parece ser que tiene algo de laguna mental o le da ausencia. Es una persona que necesita tratamiento de un especialista que identifique su tipo de discapacidad. A pesar de que la labor humanitaria la hacen con amor, los recursos son escasos. Por ello desean que si algún familiar lo identifica, acuda al sitio. Tenía esa lucha porque no sabía si dejarlo ir era duro o tenerlo aquí sin la condición y la protección, ya vemos así, del cuidado debido a que debe darle uno a estas lindas personas, porque son lindas personas. Entonces, pero, pedí a Dios y aquí lo tengo. Puede comunicarse con el pastor Mario Ontaneda al siguiente número, 096-73-70-193. Pero pido una vez más a esa bella madre, ese bello padre o hermanos, primos o allegados vecinos, por favor, que se alleguen tanto como puede ser al canal como también aquí. Juan espera que algún rostro conocido lo ayude a recordar, a reconstruir parte de su vida, informó Adriana Peralta. Detienen a un sujeto acusado de portar droga y un arma blanca durante un operativo ejecutado en el Parque Centenario, en el centro de Guayaquil. Enseguida los detalles. Todo ocurrió en el centro de la ciudad. Aparentemente un sujeto, el cual tenía en su poder un machete, además de alcaloides, aparentemente para la distribución, fue capturado por elementos policiales. Daban la versión respecto a lo ocurrido y registrado en horas de la mañana. Quien fue interceptado a dos cuadras de este lugar, exclusivamente quiso evadir la presencia policial, pero la actuación fue inmediata y le pude neutralizar. Lo que es la parte de atrás del monumento, igual fuimos alertados a las unidades patrulleras y motocicletas, lo que es aparentemente un arma de fuego, pero de igual manera no se encontró el arma de fuego, lo que es este machete. Los testigos de la zona aseguran que deben incrementarse los patrullajes por el sector. Aseguran que este tipo de situaciones ya se han repetido constantemente en el centro de la urbe. Alrededor se encontró una sustancia posiblemente marihuana en su poder. Se ve que claramente eso no es solo para el consumo, sino también para el expendio de esta sustancia. Y que para denunciar este tipo de casos, puede hacerlo al ECU 911 o a la fiscalía. Inmediatamente elementos policiales se harán presentes, informó Julio César Saona. La defensa del abogado Raúl Llerena señaló que analizará junto a la familia del jurista la posibilidad de iniciar acciones legales contra los funcionarios que aseguraron que la motivación del intento de asesinato sería el presunto incumplimiento de un contrato con supuestos narcotraficantes. Adriana Peralta además conversó con el fiscal a cargo del caso y nos da más detalles. Tras la audiencia de flagrancia que se realizó en la unidad judicial de San Borondón con siete detenidos investigados por el presunto delito de intento de asesinato contra el abogado Raúl Llerena donde la defensa del jurista expresó su descontento por declaraciones de la ministra de gobierno y del comandante de policía Zona 8. Francisco Romero sostiene que su defendido no tuvo ningún compromiso de defensa y que por eso analiza la posibilidad de iniciar acciones legales. Ahora hay el sistema chatje donde usted ingresa a la página web y ve los escritos por despachar, las autorizaciones. No se puede decir así. Además aclaró que los familiares sí procedieron a colaborar con la justicia. Justamente el proceso, el fiscal inicia leyendo nuestra denuncia. La denuncia la firma el acompañante que conducía el vehículo. Dentro de la instrucción fiscal de 30 días se podrían dar más vinculaciones. Solo así se determinará una ampliación del proceso. Según el fiscal Manuel Alviar, el procesado Francisco C., ocupante de la motocicleta que interceptó el carro de Llerena, aceptó haber disparado. Acepto, por las palabras, que el que iba a conducir la moto era el hermano. El que iba a conducir a pasajeros, el que llevaba el arma, fue quien disparó. Quien lo contrata no sabe, no reconoce. Se han respetado su legítimo derecho a la defensa. Se han ordenado más diligencias para profundizar la investigación. Varias, en las cuales jueves en la próxima hora también hablaremos. La explotación de los celulares, que compra como diligencia. El delito de asesinato se sanciona con pena privativa de libertad, de 22 a 26 años. De ser hallados culpables por tentativa, su pena será de uno a dos tercios de la condena, informó Adriana Peralta. Detienen a un sujeto acusado de haber violado a su hijastro de nueve años de edad en la parroquia Conocoto, en Quito. Sobre el sospechoso estaba vigente una boleta de captura emitida hace un año. Sabía que tenía una cuenta pendiente con la justicia, pero como ya pasaron 12 meses, al parecer el sospechoso se confió o se imaginó que ya no lo buscaban. Cuando caminaba por una de las calles del centro de Conocoto, agentes de la DINAPEN y de la policía judicial le sorprendieron, le indicaron la orden de captura y no tuvo por dónde escapar o tratar de burlar la acción de los uniformados. Tenía una boleta vigente del juzgado acá de Zangolquí. Ha sido del año anterior un abuso sexual, una violación a un menor. El sospechoso está acusado de haber ultrajado sexualmente a su hijastro cuando éste tenía nueve años de edad. El padrastro supuestamente aprovechaba que la madre salía a trabajar para abusar del niño. Todo pasó en el barrio La Victoria, de la parroquia de Pintag. Lo cual había estado como tres años abusando de este menor. Lo grave del caso, el menor en reiteradas ocasiones habría avisado a su madre lo que estaba viviendo, pero ella ciega de amor por su pareja nunca le creyó. Pero fueron los maestros de la escuela donde estudiaba. Quienes se percataron que algo le sucedía. Y el pequeño decidió confesar a su maestra lo que le hacía su padrastro para terminar con el infierno que vivía en casa. El comportamiento del muchachito no era el que debe, es el que es normal de un niño. Entonces ya empezó la duda y por ahí hicieron la investigación y pusieron la denuncia. Ahora tendrá que responder por los supuestos actos inmorales y reprochables que cometió en contra de un niño indefenso. Nuevamente queda en evidencia que los casos de abusos se producen en el entorno familiar. Ya son hogares disfuncionales, la amenaza no solamente era de él, también era de su madre. No sé por qué razón, pero en este caso no hubo la protección que debe dárselo a los niños. Aquí una pequeña y grande recomendación al mismo tiempo. Si hay una persona extraña o ajena en casa, los niños deben tener especial atención y cuidado. En Quito informó Iván Casamen. Hayan ahorcado a un joven en el nuevo puente del río Chiche en Quito. El ahora obsiso estaba reportado como desaparecido. En esta ocasión no saltó al vacío, se tomó su tiempo, bajó por unas gradas aproximadamente 20 metros, ubicó una viga de metal, amarró la cuerda, luego se colocó en el cuello y se dejó caer. Esa sería la forma como el joven de 18 años terminó con sus conflictos terrenales. Han sido alertados por unos individuos masculinos de raza afrodescendiente, los cuales notifican de que hay una persona que está colgada al parecer ya dos días. Presumen que estuvo en la parte baja del puente más de 48 horas tras confirmar la novedad. Los bomberos solicitaron la presencia de unidades especiales para el levantamiento del cadáver. Que está suspendida con una cuerda en la base del puente del lado oriental. Horas después con la llegada de agentes de la unidad de desaparecidos de la DINASED, el caso se aclaró, se conoció su identidad. Los padres del joven de 18 años colocaron la denuncia de su desaparición el pasado domingo en horas de la tarde. Y podemos determinar que sí es efectivamente la persona que fue reportada el día domingo como desaparecida. Por la información que habíamos recopilado con los familiares, sufría de depresión. Desde el domingo no sabían de su paradero, no estaba en casa de amigos ni familiares. Tenían la esperanza de que aparezca sano y salvo, pero cumplió con las amenazas de que no podía con sus problemas y que era mejor llevárselos a la tumba. Había dejado una carta exculpatoria en su domicilio. Teníamos ya una información de que quería atentar contra su propia vida, por lo cual comenzamos a hacer las búsquedas. Luego de las diligencias respectivas, la evacuación del cadáver demoró pocos minutos. El trabajo estuvo a cargo de rescatistas del cuerpo de bomberos. Un caso de desaparición que lamentablemente quedó resuelto en el sendero de la eternidad. En Quito informó Iván Casamen. Sentencian a 26 años de cárcel a las cuatro personas vinculadas al asesinato de la empresaria Laura Chávez. Ocurrido el 10 de noviembre de 2018 en Manta, provincia de Manaví. Entre los procesados está la hija de la víctima como autora intelectual del crimen. Cuatro personas fueron sentenciadas por el sexto tribunal penal de Manaví a 26 años de cárcel por el asesinato de la empresaria manavíta Laura Chávez. Entre los procesados está la hija de la víctima, quien según la fiscalía planificó el crimen de su propia madre. Fue declarar su culpabilidad en calidad de autora inmediata y coautores. La participación como autoría inmediata, es decir, intigar para que se cometa el delito. Familiares, amigos y vecinos de la empresaria realizaron un plantón en los exteriores del Palacio de Justicia de Manta. ¡Que paguen los culpables! ¡Que paguen los culpables! Allí permanecieron hasta recibir la sentencia del caso. Se ha hecho justicia y esperemos que paguen las personas culpables. Los implicados en el crimen son Angie O, Gabriel B, Michelle B y Erika Pesta, última hija de la fallecida. Su abogado defensor aseguró que apelarán la condena. Es lógico que todos lo sabemos que es apelación. Ante una sentencia que se aleja de una realidad expuesta dentro del tribunal, los abogados sabremos qué hacer en ese momento. La parte acusadora pedía una sentencia inicial de 34 años para los procesados. El ciudadano Kevin, como acusador particular, se siente satisfecho con el resultado, ya que se ha hecho justicia por parte de las autoridades. Laura Chávez, de 55 años de edad, sufrió un atentado el 10 de noviembre del 2018, cuando llegaba a su restaurante Mamá Rosa. Ese día una persona con peluca le dio un balazo en la cabeza, que unas semanas después le costó la vida. Fueron muy agradecidos con el tribunal por su decisión de condenar a los responsables del asesinato de mi esposa Laura Chávez. Cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. La alcaldesa Cintia Viteria anunció que en lo que resta de esta semana, o a más tardar la próxima, se tendrá un acuerdo macro con el gobierno en materia de seguridad. Esto incluirá la participación de varias instituciones que velan por la seguridad ciudadana. Carlos Julio Grumendi con los detalles. La polémica que existía entre la ministra de Gobierno y la alcaldesa de Guayaquil en materia de seguridad, al parecer, ha quedado atrás. Cintia Viteria dice que en los próximos días se tendrá un acuerdo macro con el gobierno central, que vaya relacionado a la seguridad ciudadana. En ese sentido, yo creo que hemos avanzado por buen camino, pero una sorpresa positiva. Guayaquil siempre alza la mano y siempre se presta a colaborar, sobre todo cuando se trata de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros seres amados y de nuestra propia seguridad. En este se incluirá la participación de entidades públicas y privadas. Que incluye todas las instituciones relacionadas como justicia, fiscalía, consejo de la judicatura, policía, ejército, empresas de seguridad privada. También incluye los GATS y por supuesto está el Ministerio del Interior, que es el organismo responsable de la seguridad en el país. Aclarando que no dejará a un lado que el sistema de monitoreo con el que el municipio de Guayaquil viene trabajando desde hace varios años atrás se ve afectado. Lo que se pretende es que se una al ECO 911 para poder dar una respuesta inmediata. Porque si esto no es un tema coordinado, si la colaboración no es eficiente y si no es con rendición de cuentas y con una política de estado determinada y cambio de leyes, ningún sistema dará resultados. De su parte el vicepresidente de la república vio como positivo dicho acuerdo, que beneficia a Guayaquil y al país en general. Nos alegra y siempre será bienvenida al igual que todos los alcaldes del país. Y efectivamente se está hablando ya de un tema más amplio con ella y esperamos que salga todo por buen camino. En beneficio de la ciudadanía finalmente. En ese sentido se conoció que el consejo cantonal de Guayaquil ha aprobado ordenanzas para la compra de equipos que ayuden a fortalecer los programas de seguridad en la urbe. Informó Carlos Julio Gurumendi. ¿Cuáles son los requisitos básicos? La salud mental y sobre todo psicológica, tener más de 25 años, tener los medios suficientes para hacernos cargo de una niña, niño o adolescente, entre otros. El tiempo para la calificación de la idoneidad es de seis meses. Después de esta declaratoria de idoneidad, el tiempo de espera depende de a qué perfil yo estoy postulando. Entonces, si es que es para una niña, un niño o adolescente que se encuentra ya en adoptabilidad, el tiempo de espera no será más de tres meses. Y es por esto la importancia de saber cuáles son los niños que se encuentran con declaratoria de adoptabilidad en el Ecuador. Y que más del 60% son niños mayores de 10 años. De enero a julio de este año en el Ecuador se han registrado 42 adopciones nacionales y 9 internacionales. Dos parejas dieron su testimonio de haber logrado el sueño de ser padres. La vida es hermosa a raíz de que llegó nuestra princesa. Yo no puedo imaginarme la vida sin ella. La verdad que es una experiencia maravillosa. Es un complemento. Él le da vida a la casa, a nuestro hogar. Hoy yo no puedo ver fútbol. Estoy viendo solo dibujitos animados y repetidas veces. Informó Roselena Vázquez. Según el Ministerio de Salud, más de mil personas con problemas de adicción han sido atendidas en los 12 centros de tratamiento del gobierno a nivel nacional. El vicepresidente Otto Sonnenholzner participó del lanzamiento de la estrategia Bus de la Promoción y Prevención para evitar el consumo de drogas. Pensé que iba a morir en las drogas. Es un fango social que no todos los consumidores logran desafiar con los aprontes que demanda una febril adicción. Entonces, el vicepresidente se sube al bus de promoción de derechos y prevención de consumo. Arrastra con él a toda su familia hacia una situación de desgracia, donde las madres dejan su trabajo por poder ayudar a sus hijos, donde tienen que salir a veces de su barrio, de su ciudad. Tras seis años de la aprobación de una tabla que permite el consumo de dosis personales, el gobierno busca tomar al toro por los cuernos. Cuando tenga que enfrentar esa decisión, que tome la decisión correcta. De eso se trata. Hoy tenemos el problema y tenemos que apoyar con el sistema de salud a quienes se han equivocado. ¿Y cuál es el promedio del tiempo que se toma el CETAP para poder atender a este joven? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Cómo manejan ese protocolo? Yo les decía que tenemos 12 CETAP a nivel de país con 473 camas. El promedio, el protocolo de atención es de seis a nueve meses. Hemos podido rehabilitar más de mil jóvenes. Cuando los cupos desaparecen, el Estado a través del Ministerio de Salud contrata a clínicas privadas para cubrir el déficit, aunque el camino precisa la ministra es otro. Reforzando la prevención, vamos a evitar tener más CETAP, tener que tener que cubrir la rehabilitación. De que encuentren en el arte, en el deporte, en la cultura, en los estudios, en su profesión, un camino que los llene de satisfacción. Este bus continuará su andamiaje hacia otra ciudad con igual o mayor demanda de madres desesperadas por un cupo, informó Jorge Escobar. Enseguida, conozca cuándo estará habilitado el puente basculante de la isla Santay, que fue impactado por un barco hace un año. En el año se han denunciado robos del material con los que están conformados los senderos en la isla Santay. La fiscalía investiga estos casos, mientras que el servicio de contratación de obras anunció para cuándo estaría habilitado el puente basculante, que fue impactado por una embarcación hace un año. Al inicio del presente año se reportaban daños en los senderos de la isla Santay, con imágenes como estas. Y se le atribuía la falta de mantenimiento. El director general del servicio de contratación de obras se refirió sobre ese tema hace pocas semanas. Exigiremos al contratista de que haga las reparaciones pertenientes. Además, estamos acatando lo que dijo la Contraloría General del Estado, en que se corrijan o que nos sometamos a unas observaciones que emitió. Y hasta la Fiscalía Número 2 del Cantón Durán, llegaron dos denuncias sobre el robo de ese material, que conforma el piso de los senderos y también las barandas. Los antisociales dejaron de esa manera el área turística. Faltan 52 pasamanos de aluminio que contienen las tablas con dimensión de 1 metro 80. El lado izquierdo de la ciclovía faltan 44 pasamanos de aluminio que sostienen las tablas con dimensión de 1 metro 80 por 0.9.6 metros. Aquí lo que nos faltaría es que haya una guardia permanente. Se pone un sistema de cámaras para poder detectar. Ha pasado un año desde que una embarcación impactó el puente basculante que une la isla Santa y Condurán, y aquí continúa inhabilitado el paso de personas, mientras que en la ciudadela Abel Gilbert, los residentes y comerciantes se muestran perjudicados. Venía bastante gente de afuera y de aquí, del cantón de la ciudadela, del centro de la ciudad, entonces es abandonado totalmente. Ojalá se abra y terminen. Que han dañado, a ver si viene gente. Los robos y el proceso de reconstrucción de este puente son situaciones que están en la mira del SECOC, que anunció para cuándo los turistas podrán pasar nuevamente por ese lugar. Se estima que hasta finales de este año, extremadamente, exageradamente, los primeros días del año siguiente, esta obra ya esté al servicio nuevamente de la comunidad y reactivando y regenerando lo que es el turismo en la ciudad de Guayaquil y por ende en la provincia de Guayas. Y mientras eso ocurre de ese lado, por acá esperan que no regresen los delincuentes, supuestamente visitan la isla en horas de la noche y madrugada, y utilizan canoas, informó Charlie Pisa. En el oriente y la sierra ecuatoriana se entregará el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de agosto. El también llamado bono escolar contribuye en la mayoría de hogares para el presupuesto a vísperas del inicio de clases. Esta bonificación es el equivalente de un salario básico unificado, es decir, 394 dólares. 394 dólares se entregan por motivo del décimo cuarto sueldo a los trabajadores en relación de dependencia, tanto pensionistas del Seguro de Fuerzas Armadas y del Instituto de Seguridad Social. Este dinero extra utilizado como dinero de bolsillo podría ser perjudicial en las finanzas familiares, sobre todo cuando hay hijos en edad escolar, pues justamente este bono se lo entregan en época de inicio de clases. Así que la mejor inversión es poder usar este dinero para este fin. En las grandes librerías y bazares aprovechan estas épocas en las que se ofrece gran variedad de productos de todo precio. Papelerías populares, otras que son un poquito más caras como cheque, pero en cambio la calidad es mejor, ¿no? En lo que respecta a uniformes, zapatos y zapatillas para los escolares, también los comercios tienen ofertas. Estos meses nos tocan un poquito fuerte al bolsillo, pero sin embargo nosotros es una responsabilidad que tenemos que cumplirle de ley. Sí, hacemos un presupuesto que no se nos pase del salario, pero se nos ha pasado. Pero en el caso de no tener niños, expertos en finanzas recomiendan usar este décimo para capacitaciones y gastos para cumplir metas financieras. En cualquier caso, lo importante es manejar presupuestos que le permitan tener en orden sus finanzas personales y familiares. Informó Carolina Basante. Con 84 votos, la Asamblea Nacional destituyó a José Tuárez y tres miembros más del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tras una larga sesión, los consejeros José Tuárez, Victoria de Sintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez fueron cesados. Tenemos un informe sobre lo ocurrido. Los incidentes no faltaron. El cruce de palabras entre los asambleístas que tuvieron la iniciativa de llevar a cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana a un juicio político y la bancada de la Revolución Ciudadana se reprodujeron en varios momentos de la sesión. Casi todos en alusión a un cartel y un ataúd que el bloque colocó dentro del pleno. Bien traído ese ataúd porque seguramente representa a los asesinados durante el gobierno de la década ganada. Pero la sesión tuvo más que eso. Los consejeros Walter Gómez, José Carlos Tuárez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá tuvieron cada uno tres horas para su defensa. Sin embargo, se tomaron entre 17 minutos a una hora y pico para exponer sus puntos de vista. Mientras Tuárez hacía un recordatorio de lo que a su parecer habían sido obstáculos para trabajar, como la campaña por el voto nulo, la falta de credenciales por un mes aproximadamente, el supuesto linchamiento mediático del que fue víctima, además de asegurar que su postulación al cargo fue transparente, Chalá descalza, defendía su postura diciendo que es representante del pueblo afrodescendiente. Debo terminar mi intervención rechazando las falsas acusaciones. En tres horas es demasiado para que me maten políticamente. Por su parte de Sintonio y Gómez, atribuyeron el inicio del juicio político al odio. Existe imprescidencia por la forma. ¿Qué es lo que se ha inobservado? ¿Qué es lo que se ha incumplido? Jamás lo han demostrado. Luego fue el turno de los interpelantes y finalmente dieron paso al debate. Los vocales que fueron electos por votación popular no les aplica la figura de juicio político, sino de revocatoria. Por lo tanto, jurídicamente y en estricto apego al debido proceso, este juicio político no tiene sustento. El señor, con sotana o sin sotana, es un farsante completo. Esa es la verdad, señor presidente. Así, luego de al menos ocho horas, pasó lo que ya se preveía. Los cuatro consejeros fueron censurados y por ende, destituidos de sus cargos. En Quito informó Andrea Orbe. La ex ministra de Salud, Verónica Espinosa, fue censurada por la Asamblea Nacional tras la reconsideración de la primera votación. La moción para que se reconsidere la votación estuvo a cargo de la legisladora independiente, Mae Montaño. Ella asegura que esperaron un día para mocionar, puesto que en la sesión donde se dio trámite al juicio político de Espinosa, faltaban varios asambleístas. El juicio de la ex ministra llegó hasta el pleno del legislativo por un supuesto incumplimiento de funciones. Pacientes y habitantes del sector del Cristo del Consuelo impidieron que médicos laboren en un centro de salud de esa zona del sur de Guayaquil. Ellos exigen el retorno del director que, según las autoridades, fue trasladado a otra casa asistencial. Llegaron antes que los médicos el centro de salud número cinco ubicado en las calles. Rafael Guerrero Valenzuela y Callejón Parra en el Cristo del Consuelo. Y invitaron que los galenos realicen sus labores profesionales. Porque nos quieren sacar a nuestro doctor, a nuestro director del centro de aquí de salud número cinco, el doctor Jorge Reyes. Un hombre colaborador, coordinador de aquí de la comunidad del Cristo del Consuelo. Eran pacientes y habitantes de ese sector del Cristo del Consuelo, que salieron con pancartas y fotografías. En las que aparece el doctor Jorge Reyes, galeno que desde hace cinco años ha estado a cargo de esa casa de salud del Ministerio del Ramo. Por él estoy vivo, porque él humanitariamente hasta mi casa iba a regalarme medicina, atenderme, sin ningún costo. Y no debe ser injusto de esto. Se le notificó al doctor Reyes y el centro de salud no quiere. Buscamos una versión de esa cartera de estado y el director distrital de aquel sector dio detalles a lo que ha sucedido con aquel médico. No es una salida específica, es un cambio estratégico para que el doctor vaya a reforzar otro centro de salud que está colindando con el centro de salud donde están ellos. Para reforzar la atención y mejorar la atención en ese centro estratégico donde está, que es el otro centro de salud número catorce. Aunque no descarta la posibilidad de que regrese a este centro de salud, por ahora se informó que solo cumplen disposiciones superiores. Todo esto que se está realizando es penado por la ley y para que se pueda ya aperturar y darle la atención y no salga perjudicar a la misma población que ellos están tratando de bloquear el servicio. La protesta se realizó en horas de la mañana y por la tarde. Se informó que las actividades aquí se desarrollaban con normalidad, informó Charlie Pisa. Decomizan 100 paquetes de marihuana en Tulcán, provincia del Carchi. La droga estaba encaletada en un vehículo y al parecer su destino era Chile. La policía detuvo a dos extranjeros. Un intenso movimiento se registró esta mañana en la jefatura antinarcóticos de la provincia del Carchi. Herramientas como moladura, barras, llaves, utilizaron los agentes para poder abrir las múltiples caletas que poseía este vehículo de placas colombianas. En el que transitaba esta pareja que decían ir hasta la ciudad de Ibarra a promocionar artículos de belleza. Pero llegaron hasta el control sur en donde la policía se percató que algo más llevaban. El personal policial realiza una intervención a un vehículo, de lo cual luego de una entrevista logran determinar que no tenía cierta coherencia lo que indicaban los ciudadanos que se encontraban en el vehículo. Por lo cual se procede a realizar un registro minucioso de este vehículo encontrando una serie de caletas en el mismo en el cual se encontraba sustancia sujeta a fiscalización. Cerca de cuatro horas trabajaron los agentes narcóticos y criminalística para poder retirar la evidencia del vehículo. La droga estaba camuflada en tubos PVC, incluso los narcotraficantes utilizaron grasa para poder recubrir la sustancia y evitar que los canes puedan detectarla. De acuerdo a la técnica de manecías de reloj, fuimos inspeccionando cada uno de los compartimentos del vehículo y se pudieron dar cuenta que existieron caletas, es decir, situaciones ocultas que tiene el vehículo en donde pudimos, como pueden apreciar, varios objetos, paquetes de diferentes tamaños, con una sustancia vegetal verdosa que aparentemente es droga. Más de 100 paquetes de diferentes tamaños cargaba este vehículo. La droga tiene un costo de 800 dólares del kilo en el mercado nacional, mientras que en otros países el precio se triplica, por lo que hace que las denominadas mulas del narcotráfico se vean tentados en tratar de pasarla. Sacándola del mercado nacional, de lo que tenemos conocimiento, los vecinos del país pueden llegar hasta 7 mil dólares el kilo de esta sustancia. Esta droga es muy apetecida en Chile, tiene un gran comercio en este país. Pues de la forma en que es encaletado, podríamos presumir que tenía como destino un país vecino. Los dos ocupantes de nacionalidad colombiana parecían sorprenderse al momento que los agentes les mostraban la droga, ya que aducían que el vehículo pertenecía a la empresa para la cual trabajan e ignoraban lo que tenía camuflado. Con imágenes de José Sedeño desde Turcán, informa Miriam Enríquez. Loja es la principal distribuidora de horchata. Conozca cómo se prepara y cuáles son sus beneficios. Chuciribamba, parroquia del Cantón Loja, fundada el 27 de abril de 1911, es la potencial zona distribuidora de horchata lojana. El producto es comercializado en el país y el resto de las jurisdicciones. Incluso una menor cantidad sale internacionalmente a España y Estados Unidos. Actualmente existen dos organizaciones locales que trabajan en el sembrío de las plantas medicinales, procesamiento y comercialización de la horchata lojana. Son como refrescantes, son hidratantes también y propiamente la original es la nuestra. El 90% de su gente se dedica a la agricultura, ganadería y sembrío de plantas medicinales para la elaboración de las bebidas. La horchata es muy tradicional en Loja, apareció en sus inicios como una bebida de los antepasados para curar sus enfermedades. A pesar de transcurrir los años en que se surgieron nuevas presentaciones de bebidas, continúa siendo utilizada para aliviar dolores de estómago, infecciones, gripes y otros malestares del ser humano. El proceso de elaboración de las horchatas es sobre lo que es aquí la parte más alta, son nueve plantas, porque hay dos productos que son de la zona caliente, que es el albahaca y la hierba luisa. Quienes trabajan en la elaboración de la horchata manifiestan que el procedimiento es diverso, parte del cultivo del terreno, sembrío de las plantas, cuidado y cosecha final. Posteriormente pasa por un lavado, secado y pesado de las flores, para finalmente desinfectarlo y reenviarle a la empresa para que en el horno sea procesado y posteriormente fundado. La comercialización se realiza en Loja y en el resto de provincias. Las familias utilizan principalmente para tratar enfermedades y dolencia en el cuerpo. En Loja informó Marcela Constante Brito. Mañana en nuestro espacio de opinión está el ministro de la producción Iván Montaneda, con quien abordaremos temas de mucho interés. Amigos televidentes, así nos hospedimos, pero no cambien de canal, enseguida el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!